El juzgado de primera instancia, Instrucción número 8 de Liria, en Valencia, ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares del futbolista del Valencia Club de Fútbol, Rafa Mir, tras declarar por una presunta agresión sexual por la que ha sido denunciado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El futbolista ha salido en la tarde de este miércoles de las dependencias judiciales en Liria y se ha subido en un coche en el que iban unos familiares. Mir fue arrestado el lunes tras una denuncia interpuesta por una mujer por presunta agresión sexual. Un día después fue detenido otro hombre en relación a estos hechos tras la denuncia interpuesta por una mujer de 25 años que manifestó haber sufrido una agresión sexual junto con otra joven de 21 en el domicilio particular de Rafa Mir.